Jesús Santrich, integrante del Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, dijo que esta organización solicitó que la misión de la ONU que se encuentra en Colombia, junto con los países garantes, investigue lo sucedido en Tumaco, en donde fueron asesinados nueve campesinos presuntamente a manos de la fuerza pública. Aquí está la segunda misión de la ONU, esa misión está establecida precisamente para verificar la implementación y la reincorporación, y esto tiene que ver con la implementación. Ese es un escenario fundamental, donde además se había tomado como centro piloto Tumaco y Buenaventura para erradicar el paramilitarismo, y ni siquiera eso se ha comenzado a hacer ahí con fundamento. A mí sí me parece que Naciones Unidas debe intervenir ahí, me parece que los garantes, los acompañantes deben intervenir ahí, y yo creo que la comunidad internacional debe preocuparse, porque eso que ha ocurrido es muy grave, y tratar de ocultar la responsabilidad lo hace mucho más delicado. Entonces sí me parece que ya mismo debe establecerse una comisión, señalar responsabilidades y proceder con las sanciones del caso y que definitivamente el gobierno acabe ya con ese procedimiento criminal de erradicación. A renglón seguido no dudo en calificar lo ocurrido en Tumaco como un crimen de Estado contra la comunidad. Las comunidades han sido claras en señalar un exceso de la fuerza y para mí un crimen de Estado, es lo que ha ocurrido, comenzando porque esto hace parte de la violación de los acuerdos. Por último, Santrich expresó que las comunidades campesinas de Nariño ya habían firmado acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, pero el gobierno de Juan Manuel Santos no ha cumplido con estos compromisos.